¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos nuevamente al canal del reciclaje y la reutilización. Hoy como ven vamos a reutilizar anillas, hace mucho tiempo que no hacíamos este tipo de reciclaje y vamos a hacer algo que me han pedido hace algún tiempo y no había podido hacer el video y es un colgante o una gargantilla para hacer un conjunto con este tipo de pendientes que habíamos hecho anteriormente, si ustedes lo recuerdan. Claro que yo los que había hecho eran más grandes, estos los hice más pequeños y vamos a hacer una gargantilla que haga juego con estos pendientes. También les quiero mostrar otros pendientes que hice con otro color de anillas y en este caso utilicé un alambre del mismo color que las anillas. Mucha gente me pregunta que como pinto yo las anillas, pues tengo que decir que yo no las pinto. Estas anillas vienen de este color y yo las aprovecho así. Es el pendiente, queda muy bonito y también se puede hacer lo que vamos a hacer hoy con este tipo de anillas que si se dan cuenta son las que son cuadradas. Vamos a utilizar hoy las redondas pero también se puede hacer con unas cuadradas tanto los pendientes como lo que vamos a hacer ahora. Bien, para lo que vamos a hacer hoy que es la gargantilla, como repito, vamos a utilizar anillas, vamos a utilizar un par de argollitas redondas, necesitamos dos trocitos de cadena más o menos de unos 15 centímetros dependiendo del largo que deseemos. Necesitaremos también una cerradura o llave para la cadena. También vamos a necesitar pinchas o alicates de cortar y los de doblar o moldear. Vamos a necesitar argollas o aladas, plateadas, si las anillas son plateadas o del color que sean las anillas. Estas argollitas yo las hago, no las compro así, las hago y para eso vamos a necesitar, si ustedes no tienen este tipo de argollas, pues vamos a necesitar alambre, un alambre común y corriente, no hace falta que sea específico para bisutería. Y para hacer eso también necesitaremos dos varillas redondas. En este caso voy a utilizar dos agujas, que es el punto, que me sirven perfectamente para lo que quiero hacer. ¿Vale? Y eso es todo por ahora. Como saben ustedes, lo primero que tenemos que hacer es quitar lo que tienen las anillas. Esto que tiene aquí se quita y se dobla un poco hacia atrás y se aprieta para que la anilla no quede con nada que roce por aquí. ¿Vale? No queda rozando. Después de hacer esto con todas las anillas, lo que tenemos que hacer es lavarlas. Después de lavarlas vamos a necesitar más o menos 15 anillas, todo depende del tamaño de que ustedes quieran hacerse la gargantilla. Y vamos a tomar las anillas que ya están limpias y vamos a tomar el alicate o pinza, doblar y tomamos por el medio y doblamos, haciendo lo mismo que hicimos cuando hicimos los pendientes. Los doblamos entonces nos van a quedar de esta forma. Esto vamos de hacer con todas las 15 anillas que tenemos. Vamos a dejar esto a un lado y voy a indicarles como hago yo las argollitas ovaladas. Tomo las dos agujas, en mi caso varillas que ustedes tengan y el alambre. Esto es muy sencillo, yo no sé si en algún video ya les había indicado pero por si acaso les vuelvo a indicar. Lo único que hago es envolver el alambre, lo voy envolviendo en las dos varillas, la cantidad que necesitemos. Voy a quitarlo ya, nos queda así, nos queda como un muelle ovalado, si aquí se ve la forma que está ovalado. Y vamos a cortar por uno de los lados. Tomamos la pinza o alicate de cortar. Y vamos cortando y como pueden ustedes ver ya van saliendo ya van saliendo las argollitas ovaladas que son las que vamos a necesitar. Así es como las hago yo y son las que utilizo. Tomamos las anillas que hemos doblado y que hemos ya tenemos listas y preparadas. Vamos a empezar a hacer un corte y vamos a cortar aquí. de esta forma. Es un corte que necesitamos que esté hecho para empezar a formar lo que sería la gargantilla. Vamos a empezar con 4. Vamos a formar la gargantilla con 5 al principio. Esto ya depende de cada gusto. Si quieren 5 o más o menos. Pues tomamos las dos primeras y metemos las anillas de esta forma. Tomamos la siguiente y ahora vamos a unir estas dos con otra anilla de las que hemos cortado. Simplemente es de introducir la anilla en el corte. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Hasta que tengamos 5 anillas de arriba y 4 abajo. Cuando terminemos de meter las anillas vamos a hacer las anillas. Vamos a intentar que el corte que hemos hecho quede cerrado. Ponemos la última anilla. Es así como nos va quedando. Están 5 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Ahora vamos a tomar las anillas ovaladas que acabamos de hacer y vamos a unir aquí con esta argolla. Unimos las dos anillas. Tengo que levantarlo. La argolla está aquí. Entonces para que nos quede bien, que no se nos vaya a mover, tenemos que apretar bien esta argolla que acabamos de poner. Cuando hice los pendientes me preguntaron mucho eso y era por eso, porque teníamos que apretar bien esta argolla que acabamos de poner. Hay que apretarla. Si se dan cuenta ya quedan estas dos firmes y ya no se mueven. Aquí es donde acabamos de poner y estas dos ya no se mueven. Lo mismo hacemos con la otra pareja que es esta y esta. Ya tenemos otra pareja fijada. Aquí ya ponemos la siguiente pareja. Unimos con otra argolla. Esta y esta. Doy la vuelta y voy a cerrar la argolla primero. Y ahora apretar. Ahora vamos a seguir con la siguiente fila. Cortamos ahora tres anillas. Y vamos a unir donde pusimos la argolla. Vamos a poner la anilla. Recuerden que tenemos que procurar cerrar esta abertura que hicimos en las anillas para que no se nos salga. En el mismo sitio donde pusimos la argolla ponemos la anilla. Estas tres anilla. Estas tres últimas anillas que pusimos con lo mismo que habíamos hecho antes. Con una de las argollas ovaladas ponemos aquí estas dos. Ya está fijada la tercera fila de anillas. Vamos ahora a cortar dos anillas. Como ven hemos ido reduciendo el número de anillas. Como ven hemos ido reduciendo el número de anillas según íbamos bajando las filas. Donde pusimos la argolla de seguridad pues vamos a poner la anilla. Ahora unimos estas dos anillas. Ya tenemos esto formado aquí y nos faltaría la última anilla. Perdón. Abrimos la última anilla y la ponemos aquí. Al final del todo. Con eso ya tendríamos formado lo que sería la parte de la gargantilla que sería con anillas. Aunque nos falta asegurar las primeras que pusimos. Por lo tanto damos la vuelta y con más argollas ovaladas vamos uniendo las parejas. Luego tendríamos que unir estas dos y así sucesivamente hasta que logremos fijar todo. Bueno una vez que ya tenemos todo esto asegurado vamos a utilizar las argollas redondas, la cadena y la cerradura que teníamos para cadenas o algún tipo de pulsera. Bien entonces tomamos una argolla, le ponemos en la primera de arriba, enganchamos con la cadena y cerramos. Al otro lado hacemos lo mismo, ponemos una argolla, la cadena y cerramos. Nos queda así. Y aquí lo que tenemos que poner ya es la argollita para poner la seguridad. Ahora al otro lado, en el otro extremo simplemente ponemos una argolla para poder cerrar y ya está lista. Nos queda así. Vamos a probar como nos quedaría. Bueno y este es el trabajo de hoy, que nos quedaría bien con este, con estos pendientes. Sería un conjunto. Bueno amigas y amigos espero que el trabajo de hoy les haya gustado. Espero que también lo hagan y al final cumplico la petición que tenía solicitada. Pues nada, esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.